La segunda parte es de la 2 de la delante El 1 de la delante del año Una de las 11 de la delante del año Y el 2 de la delante del año Sí, sí, ha saludo con la pata, eh Sí, no, 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 pero que te he estado en cuenta que iba allá adelante Ah, no, claro 3 por cierto 10 y 28 La carretera del Esturial La calzada de la tercera ¿Por qué es lo de tirar, lo de la hora? Pues para preguntar en el grupo de Madrid y el de España ¿Sobre qué hora? Casi media pasada la mente No, no, la curvita esta Para esta revisión voy a tomar un poco de cambio Hostia, va a salir, carita ¿Pero qué le quieres hacer? Aparte aceite, pastillas, aceite, filtro Eso básico No sé si le toca las guías Creo que sí Creo que sí Y la que más Ujías, ruedas Pastillas de freno O sea, pues eso es lo que mirad Después de que me compré la moto no la se cambia No, 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 no Luego la admiro Camino cortado Aprovecha, aprovecha Ahora sí No sé, te tenía en vista Pero no Vale, estamos todos No sé, te puedo Gracias. Bueno, un poquito de esquí después de todos los putos tráficos, macho, pago en la leche, cuantos coches que hay hoy. Bueno, esto de aquí nos va a cerrar, ya, ya, ya. Lo veo carentito, sí, sí, se nota. Se nota que tengo ganas de darme. Sí, se nota que le voy a dar a dar. Pati, la saca suena. Vamos, vamos. Claro, si quieres. Y ahora es a la derecha, si mal no recuerdo. Rasta fría derecha. Uy, si se da un golpe, ya me jodería. Pues normal. Puntos. Lo raro es que no se den golpe. No, venga, no. Podéis ir a Segovia, hijos de puta. Ven, Segovia. Acabaré comiendo lechón, lechón, lechón. Ven, Segovia. Oye, Segovia mola también para ir a tomar algo. Y el puerto de los leoneses es cojonudo. Hace un fresquete. Jajaja. Que hay unos pinales rojos por ahí o lo que sea. Que pollas pasan hoy. Porque se van a meter al parkingista. Ahora sí iba a decir yo. En serio que no habla, eh. Mucho. No, porque sí. Jajaja. 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 En el invierno mola que te cagas. Jajaja. Jajaja. Ahora ven a los lados. Para conducir no? Jajaja. Jajaja. ¿Quieres que venamos a la nieve? Perfecto. El driving, como sea Me de igual que me tires el... Me de igual que me tires el... 4x4 Yo por ahí he pasado algo El motón y se me ocurre Pero es bonito hasta... Es bonito A mi me gusta mucho la nieve también Pero como? Mira aquí voy a hacerlo, voy a dejarlo Encima esto no se puede adelantar hasta abajo del todo Es una cosa que te doy reconoces Pero no hubo frenas que te cagas Pero es que esta... Frenas mejor que las que dores, ¿sabes? Que tal María, que esta que ha visto Me ha tomado más pistas de frenar De emergencia De la vez se ha cojado Si, si, no, es que frenas frenas Pero que esto es como más... Más inmediato, vamos Será por la bomba O será por los pistones Pero vamos Incendios forestales Estéis retenidos por los... Por los ciclistas? Por los ciclistas, si Que pasa, que los ciclistas no quieren utilizar El lado derecho de la carretera? Pues debería Ay, no me frena, Fernando Me ha asustado Ay, no me frena, Fernando Me ha asustado Venga Venga A tirar si se tira Hay que ir al parking este, ¿no? Pues tiro Venga Santa María del Pau Este hay un parking aquí De Pau Nooo Ah, está frío Ah, está frío Oh, me ha clavado No estás con el cerebro Chocolate natural Blu 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 Es todo Es la plaza Pues estará ocupada, supongo Como siempre Y si no, por detrás Donde el garaje Y yo sé que haya Y hay un puentecito ¿Esto lo hace en rotonda de verdad o...? Esto es una rotonda un poco rara, es una recta, más una rotonda ¿Por aquí a la derecha o no? ¿Nos metemos...? Tira para abajo y en la primera a la derecha hay un puentecito, lo subimos y luego por ahí, ahí apartamos la otra vez Claro, y además tenemos aquí las estrellas ¿Me parece que me como la pared, coño? ¿Me lo he girado? Ay, ay, nuestro sitio preferido de toda confianza Fernando, este culo de lo quiero, aparca recto, tío No te oyes Esta es la mía, que le he dado Cuidado, 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 Fernando, que la estás liando Un momento, ya puedes Vamos, la puta Uno de rosa, cuatro, y tiene después unas palabras en rojo y la otra no No, nada, pero, pero claro, yo llevo la maleta trasera con tuercas y... ¿Me se oye usted o no me se oye? ¿Ahora sí? Ahora sí he dicho, ¡pup! Aquí estoy, joder, se me han friado la moto, no puede ver, ¿cómo es posible? ¿Cuántos kilómetros te quedan a ti? ¿De qué? Gasolina Pues ciento... tres rayitas ¿Y tú? ¿Estás hablando? Está 53 Vale, estamos más o menos igual todos ¿Qué, vamos a Alcobendas? Sí Pues es fácil Tira para abajo, para salir del pueblo Más 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 Más, Más Ay, tía Madre Bueno Una Alright Es que stands medio por cambiar de posición Eh? No, me da igual Vuelven a aquí Eh iiii ¿Cómo se ha friado el calorset que le está dando? para que se relaje, que solo volveme a ver que no tengo ni que acelerar y... me ha bajado hasta una rayita ¿el depósito? no, la calefacción la temperatura me quedan a 152 km si, vamos, pues igual, 160-150 km no, la calefacción si, vamos es Fernando ah, que adelanta la motica esta si bueno si, mamá, te saluda si, no ha saludado no, digo, Fernando ah, estaba en BMW por cierto jajajajaja he visto ahí casi algo raro y a ver si la curva es donde esta un poco problemática no, no, no no, no 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 engage el si quieres ir seguro yo no tengo porque me di me la voy a hacer básico pues eso es básico y más en el mundo del motero porque hay muchos que van con este guía es que creo que hay problemas de ego no tengo o sea que he hecho una vez un polo obvioso ahí en el camino de ese en una zona descampable por aquí en esta carretera que boloso pero tenia coche no? no no por la autopista no la grabo jajajajajaja no 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 no